Bueno, qué gusto tener a Rocío aquí con nosotros, bienvenida, es un placer. Estoy encantada de estar aquí en Miami y con todos los cubanos. Qué bien, qué bien. Y agradecerle al doctor Marcel Felipe que, bueno, la hayas traído aquí a la mesa. Llevo años tratando de entrevistarla, la damos vuelta, no nos ponemos de acuerdo de una manera u otra. Así que te agradezco no solo traerle al programa, sino también a Miami y un tanto el evento de esta mañana. Si me permite ser un poco caballeroso, ahora con los nuevos estilos a lo mejor no es malo. Y preguntarle primero a Marcel, bueno, por qué traer a Rocío, qué importancia tiene para el exilio y qué pasó esta mañana. Es extremadamente importante en este momento para el exilio poder contar con aliados como Rocío y con Germán Terch, que también está acá de visita. Vimos después del 11 de julio que el pueblo cubano ya está decidido qué camino quiere coger. Vimos además la cantidad de militares que han desaparecido en estos últimos tiempos, porque el ejército también está listo para hacer un cambio. El único personaje dentro de Cuba que quería una continuidad era el yerno de Raúl Castro, que ha muerto. Cuba queda completamente a la deriva, es un cadáver andante con Raúl Castro. Y lo único que los puede salvar y que mantiene a esa oligarquía es los fondos que vienen de Europa y los que pudieran venir, ellos esperaban que vinieran de la administración Biden. Por ahora hemos logrado parar que la administración Biden se convierta en un Obama versión 2 con el senador Menéndez, por lo cual Europa se convierte en el nuevo seno de esa batalla por una Cuba libre. Y dentro de Europa hemos tenido siempre una gran cantidad de detractores y muy pocos aliados. Incluso España, que debería haber sido el país que viene a nuestro rescate, hemos tenido históricamente, nos han dado a la espalda ambos partidos tradicionales, el PSOE por supuesto y el PP, con la excepción de la época de Aznar. Y ahora hemos visto en Vox algo que va más allá de un partido, un movimiento, un ideario que ha comenzado con la valentía de Santiago Pascal, Rocío Monasterio, Germán Terch, pero se ha regado por el continente. Y hoy en día los líderes de Italia, de Polonia, son parte de esa coalición de conservadores que Germán Terch lidera en el Parlamento Europeo. Ahora precisamente estoy en rumbo a Italia para reunirme con ese gobierno y creo que se va convirtiendo algo en donde se puede crear una nueva visión para la política europea hacia Cuba de la mano y del liderazgo de Santiago Pascal, de Rocío Monasterio, de Germán Terch, de Meloni y de tantas otras personas. Es el nuevo campo de batalla que tenemos que abrir y entonces por lo tanto no es que nosotros le demos una bienvenida para ese homenaje que tanto se han ganado ellos, sino porque los necesitamos. Necesitamos contar con ellos, necesitamos contar con su apoyo y por eso el exilio cubano no solamente los apoya a ellos, apoya a Vox, sino también apoyamos al Foro de Madrid, que Rocío lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero al cual queremos y necesitamos unirnos porque es la contracorriente, la contracandela al Foro de San Paulo, bien hecho por Vox, de crear algo más allá de un partido que hará un movimiento, que se ha vuelto un movimiento internacional por la defensa de la cultura, de los valores democráticos del mundo occidental y de eso se trata esta reunión. Bueno, pues nada, muchas gracias. Entonces, Rocío, el doctor Marcel Felipe dice que te necesitamos. La pregunta es, ¿podemos contar contigo? Pueden contar conmigo. Yo quiero dar las gracias al doctor Marcel por todo el recibimiento y el reconocimiento. Pueden contar conmigo porque nosotros lo llevamos en el alma, esta defensa de la libertad del pueblo cubano. La hemos hecho antes y la vamos a hacer estos próximos años, pero de corazón y con convencimiento y denunciar este régimen de asesinos que tiene al pueblo cubano oprimido tantos, ya, bueno, más de 60 años. Nosotros desde España creemos que podemos organizar este foro de Madrid, que es esa gran red para hacer frente al grupo de Puebla y para no solo liberar Cuba y conseguir que el pueblo cubano tenga una voz en la que se sienta apoyada y tenga la valentía de acabar ya con el régimen, sino también en otros muchos países que están sufriendo el yugo del totalitarismo, del neomarxismo, que es lo que están sufriendo en Nicaragua, Brasil, Perú, Venezuela, El Salvador. Hay que conseguir tejer una red para hacerles frente y Europa tiene que posicionarse claramente. Y es una tristeza que Europa haya abandonado sus valores y que cuando habla mucho de libertad, pero cuando tiene que hablar de Cuba, calla. Y es una vergüenza que desde España tengamos políticos, como tenemos ahora Sánchez, que no dice que Cuba es una dictadura. Pero, ¿saben lo que pasa? Que aunque los políticos a veces españoles fallen, el pueblo español tiene que estar manado y siente los lazos y la identidad con el pueblo cubano. Y no vamos a dejarles atrás. Entonces, el pueblo español sí que siente a Cuba y a los cubanos como su familia. Y yo cuando hablo muchas veces de Cuba en España lo veo. Entonces, creemos que desde España se puede liderar todo este movimiento del Foro de Madrid, conseguir tejer esa red, porque solos esto no lo vamos a conseguir hacer frente. Solo la posición de cada uno de los países que ahora está sufriendo toda esta oleada de comunismo no puede hacer frente solo a todo esto. Pero si nos unimos y tejemos la red, sí que podemos. Yo creo que Cuba ha cogido ya el camino para la libertad. Yo espero que lo podamos ver pronto. Y ahora hay que conseguir que en España estos partidos que tenemos ligados al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, como son Podemos, y el socialismo español que se ha entregado a este neomarxismo, tenemos que conseguir que las próximas elecciones en España demos un vuelco, un giro, a la defensa de estos valores de la libertad, que Vox pueda estar en el gobierno. Y desde el gobierno Vox puede hacer presión en Bruselas, en Europa, con todos sus aliados europeos, con todos sus aliados en la iberosfera, para iniciar este camino y tener éxito en la recuperación de la libertad. Aquí tenemos el Foro de San Pablo, tenemos el Grupo de Puebla. Es importante que lo hayas mencionado, pero la verdad, ¿qué es el Foro de Madrid? ¿Ya existe? ¿Está funcionando desde hace algún tiempo? Cuéntanos, porque no todos estamos enterados. El Foro de Madrid lleva ya funcionando un tiempo y un hito muy importante fue la Carta de Madrid, que lo firmaron muchos líderes políticos de todos los países latinos, y que al final lo que ha conseguido es, en torno a esa Carta de Madrid, tejer esta red en la que vamos juntos en muchas iniciativas. Vamos juntos cada vez que se ve amenazada, cada vez que se ha atacado un país por este grupo de pueblo. Ahora lo estamos viendo en Perú, por ejemplo. Cada vez que estas narcodictaduras, apoyándose, quieren derribar o derrocar otro gobierno. Entonces, la Carta de Madrid es el comienzo de esta red. El Foro de Madrid une a muchos, la Carta de Madrid la pueden firmar todos los que quieran. Y yo creo que desde ahí, los próximos eventos que vamos a hacer, vamos a fortalecer toda esta idea. Y yo creo que, de alguna manera, es el primer paso para hacer, y el que nunca se había dado, para hacer frente al grupo de Puebla. Ellos, esta izquierda comunista, siempre se consigue organizar para dar la batalla cultural, para poner recursos y poner inteligencia para hacer el mal, que eso es lo que hace Cuba muy bien. Porque el origen de todo esto es Cuba, no lo olvidemos. Pero la otra parte, nunca habíamos dado ese paso de unirnos para hacer un frente común. Ahora lo hemos hecho. Y ahora cada paso que dé el Foro de Madrid adelante, es un paso que va a retroceder esta izquierda y este grupo de Puebla. Y en esto nunca se habían visto, pues ahora vamos a dar candela. Vamos a dar candela. Esta mañana ustedes le entregaron, veo ahí en las imágenes que estaban pasando, ¿qué fue? Bueno, se le entregamos varias cosas. Primero, se le entregaron las llaves de la ciudad por parte del exalcalde Joe Carollo. También, por supuesto, por el alcalde Francis Suárez, aunque no pudo estar en el evento. Y por parte de todas las organizaciones del exilio, le convocamos un título que es primera vez que damos y que vamos a ser muy selectivos en otorgarlo, que es el título de embajadores del exilio. Ellos son los embajadores del exilio en España, pero como puedes escuchar, la influencia de Rocío Monasterio y de Germán Terch van mucho más allá de España, aunque ese es el título oficial. Germán Terch es el líder de los parlamentarios europeos. Y eso es algo que creo que es lo que ha hecho que se ganen a ese pueblo español. Una cosa que tienen en común con mi amigo Ron de Santis, que es gobernar sin pensar en la reelección, gobernar de acuerdo a tus principios. Y el resto viene y se resuelve. Con eso es que han ganado al pueblo. Y como ella bien decía, hay que tener una diferencia entre los gobiernos y los pueblos. Porque si bien el gobierno español hoy en día sigue apoyando a esa dictadura mientras Vox la hace de frente, recordemos que no hace mucho la italiana Mogherini decía que Cuba era una democracia de un solo partido. Hoy en día Italia está liderada por Meloni, que es de la misma línea de Vox, del mismo movimiento conservador de Vox, a donde creo que vamos a empezar a escuchar posiciones muy parecidas a la de Vox con respecto a Cuba. Y se va consolidando. Así que no me sorprendería que en un futuro cercano estaríamos viendo lo mismo de un gobierno compuesto por Vox en España. Porque el agua va cogiendo su nivel. La gente se está dando cuenta de lo que es importante para nuestra cultura, para nuestros principios, para todos los valores como democracias. Y creo que con esos principios que ellos están gobernando y llevando su plataforma, el pueblo español le va a dar la victoria muy pronto. Bueno, doctor, le doy las gracias. No, sé que usted se tiene que ir, pero yo lo voy a aprovechar para conversar aquí con Rocío Monasterio. ¡Gracias! ¡Gracias!